Yo no soy un chocos, no soy decir tantas cosas bonitas Y no me hagas que voy a comer, cuando no soy un frío sin ti Yo soy un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre Yo no soy un hombre en el pecho, un hombre, un hombre Yo no soy un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre Yo no soy un hombre, un hombre, un hombre, un hombre, un hombre Yo no soy un hombre, un hombre, un hombre, un hombre Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre Yo no soy un hombre, yo no soy un hombre No hay nada sobre ti, te quiero como te quiero Que no me amigas como un problema Que siguen tus pasos Que no me amigas como te quiero 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 y 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